¡Suscríbete! Si es posible desde ese punto, no sé si... Bueno, continuamos desde ahí o desde un punto más atrás Creo que no, continuamos donde lo dejamos Así que, vamos allá Capítulo 2, restos, muy bien A pesar de todo, este capítulo tiene pinta de que va a ser un poco más largo, ¿no? Que el primero, porque el anterior duró cerca de 50 minutos Y aún así, pues, no llegamos a completarlo, ¿no? Pero bueno, supongo que ya debe de quedar poco Vamos a ver, acabó aquí, sí Vale, justamente aquí, perfecto Si entramos por esta puerta y aquí acabó, vale Pues sigamos A ver He descubierto que la linterna se enciende con el botón R3 No sabía esto, fijaros, y... Digamos, pulsando ese botón Se enciende y se apaga la linterna respectivamente, ¿no? A ver Vale A ver, tenemos visita Se están comiendo a esos Hostia puta, tío Vale, vale, a ver Vamos a pasar despacio Eso es, venga Vamos No seré yo quien os joda la fiesta Y si no, seguramente Me matáis, cabrones Vamos a correr Anda, aquí hay otro más Joder, tío Estáis muertos de hambre Vale Vale, a ver un momento ¿Tenemos botellas? No, no tenemos ninguna botella Porque si no A ver, vamos a tratar de pasar Despacio Vale, vale Quieto, 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 quieto No hay nadie No hay nadie No hay nadie No, no me has visto No me has visto, tío Cabrón Ala, ala Hostia puta, tío Nos persigue la tribu No te canses, coño Bueno, bueno, bueno Joder Dios santo, bendito Socorro Madre mía Todos los que son Por favor Vale, vale Vamos, vamos, vamos Mierda Mejor me largo de aquí Si, uff Por qué poco nos comen el cerebro Hostia puta Dirti Mierda Mierda, tío Estoy empeorado por momentos Bueno, vale Capítulo 2 completado Pues nada Vamos a pasar al siguiente episodio Chicos Próximo capítulo Capítulo 3 Las garras de la horda Puedes pasar sigilosamente Ante las trampas explosivas Vale Vale, pues entonces Sí Definitivamente El capítulo 2 Ha sido un poco más largo Que el primero Una hora Yo pondría Porque El capítulo anterior Duró 50 minutos Y ahora, pues Este poco tiempo Que llevamos el episodio Sí, una hora Más o menos Pondría yo Pero Y fin Sí Dejamos Dejamos A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? ¿Una jeringa? Vale, pues venga A ver cómo era esto Vamos a ver Ahora Vale Genial Vale, pues venga para romper las cajas, tío Vale Hostias Hostias, ese ruido Malo Ahí va Uy, de cuantos cadáveres, tío Lo siento Lo siento Voy a pisaros, pero no puedo pasar Vale, por aquí no es Otra jeringa Muy bien, vale Perfecto ¿Esto qué es? Munición, ¿verdad? Perfecto Justamente lo que estábamos buscando Porque no tenemos munición de Absolutamente casi nada De... Bueno, absolutamente no Nada de munición teníamos ¿Esto qué es? Puntos Vale A ver Eso es Muy bien ¿Esto qué es? Ah, vale Hay que comarlos Pues bueno Gracias Hostias Se ha abierto sola Mal rollo Mal rollo Eso, mal rollo Hola ¿Quién quiere que seas? No me asustes Por Dios Hostias Mierda Mierda, mierda Mal rollo Mal rollo Mal rollo Nos va a perseguir la tribu Otra vez De antes No me gusta ¿Qué cojones? Se abren las puertas solas Tío What the fuck Hostia Cuanta sangre Vaya Parece que alguien tiene la regla Alguien tiene la regla Voy a dejar aquí un charco Enorme de sangre ¿Qué coo see? ¿Qué coo? ¿Qué coo? ¿Qué coo? ¿Quién tiene la regla La regla Sí Ceo Sí Sí Esc fini Ay Todos Roc hy Vale, quito parado A ver, una trampa Vamos a intentar quitarla A ver Bien Perfecto Aún tengo que mirar para qué demonios es esto de las trampas Porque supuestamente las cogemos, pero Al menos por ahora no hay forma de utilizarlas, ¿no? Supongo que luego después nos darán Más consejos acerca de cómo usar esto, las trampas A ver Socorro Socorro, no me gusta este sitio Necesito ayuda, por Dios ¿Quién es? No, no dispare No soy uno de ellos Soy el doctor Marcelo Jiménez Estaba en la ambulancia antes del accidente, ¿verdad? Sí, hemos tenido suerte ¿Ha visto a alguien más? A mi paciente Leslie Le vi corriendo Pero... ¿Pero? Venga por aquí En silencio Venga Vale, tío Mientras me ayudes Bienvenido sea Leslie Es el tipo que... Bueno, la tipa No es ese un tío o una tía A ver Esas cosas Me persiguieron hasta el centro del pueblo Y a mí Están por todas partes Leslie pasó por esa puerta Dios Hay demasiados como para entrar disparando ¿Y si uno de nosotros los distrae mientras el otro abre la puerta? Usted es el que tiene el arma Si se empeña Vamos, ¿me dejas a mes marrón? Qué tacaño eres, tío Sacrificate tú A ver Vale, entonces tenemos que... Va Entonces tenemos que pasar Por aquí A ver, ¿dónde estás? Hay una manivela en la terraza Gírela o si no, no podré pasar A ver Vale Vale, ¿dónde? ¿dónde? ¿Cómo va, Joté? ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Eso es! ¡Por aquí! Ah, vale Los está llamando la atención Perfecto, perfecto Vale, vale, vale Yo creo que sí Este tío no va a aguantar No va a aguantar mucho más Porque se lo van a comer Pero ya Le van a comer el cerebro Renumplis ¡Hostias! ¡Que viene! ¡Que viene! Vamos Muerto A ver ¡Hostia! ¡Eres Jason, tío! ¡Qué feo eres! ¡Hostia, fruta! ¡Hala, tío! Este tío Me ha recordado al de la película de Jason ¡Hostia! Por la careta Ahí va Estoy sin munición, tío Vale, quita, 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 quita ¡Venga, fuera! Vale Así es imposible matarlos Cuerpo a cuerpo Imposible matarlos A ver, a ver Una trampa A ver, a ver, a ver ¡Var por culo, tío! ¿Qué ha sido eso? What the fuck Vaya explosión Joder ¿Qué cojones? Vale, otra vez aquí A ver Ahora suena un tipo como con una cadena o algo Joder, tío Miedo me da Miedo me da esto Vale, soy en pasos Ahí está, mírale No, no entres, no entres, no entres Vamos ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, coño! ¡Quita! ¡Qué puta! ¡Fuera, fuera! Sí, sin munición ¡Quita, coño! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Hostia! Nos matan, nos matan, nos matan Nos matan aquí otra vez Va, 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 va Un hacha, pilla esto, pilla esto Va, bien, bien, bien Aquí está la trampa de antes Nos ha matado A ver, tío ¿Podré cortarte la cabeza con esto? Vamos a probar suertes ¡Coma! Muy bien, me gusta Sí, señor Esto parece que sí, te hace pupa Vale, a ver Pero las hachas Se gastan Bueno Vale, ya hemos conseguido bajar abajo What the fuck ¿Qué es esto, tío? ¿Hay cadáveres colocando por aquí? Ahí va, que se levanta ¡Hostia, tío! Vamos, no me jodas Vale, pilla esto, pilla esto, pilla esto ¿Qué es esto, qué es esto? Una botella A ver, a ver, a ver, a ver Por Dios, a ver Soy un pobre desarmado Mi arma ¡Hala! ¡Hostias! Vale, a tomar por culo Vámonos de aquí Que esto nos mata Pilla, pilla, pilla Pilla esto, pilla esto Va, 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 va ¡Hostia, pilla, tío! A tomar por culo Joder Ah, es complicado Es complicado cruzar todo esto Es imposible, tío Cruzar Por este sitio Sin que nos vean Bueno, a ver No, no, no ¡Gracias! Venga, muérete ¡Vamos! No te levantes ¡No me trolees! ¡Coño! ¡Joder! ¡Gracias! A ver, vale Está claro que por aquí no se puede pasar Porque aquí Nos asaltan estos Vamos a probar A ir por otro Otro lugar Vamos a ir por aquí Vale, aquí estaba la trampa esta Perfecto Vale, a ver si podemos pasar sin que Se active Vale, corre, 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 corre Vale, es que, a ver Podríamos intentar Desactivarla Acercándonos, pero Vamos a ver Ah, vale, sí Desarmar bombas Para la aguja Según los colores Color azul, éxito Rojo, fallo Detén la aguja durante una sola rotación Cuando esté en la zona azul Para desactivar la trampa Si lo haces a tiempo Obtendrás sus piezas Vale Vamos allá Genial Bueno, cosa fácil Muy bien, ahí va Hay otra, hay otra, hay otra Vamos, vamos ¡Ah! ¡Más por culo! Vale, entonces Supuestamente es por ahí Porque por el otro sitio Nos persiguen toda la Toda la mafia Y no se puede pasar por ahí Hostia puta ¡Más por culo! 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 Vale, bien A ver, una por aquí Perfecto, nos queda la otra, ¿dónde está? Esta es Vale, vamos Ahora, muy bien Genial ¿Esto qué es? Más puntos Bien A ver, esto es para esconderse Pero no es momento, tío, de ponerse a jugar a esconderte Así que venga, fuera No pierdas el tiempo, hostia puta A ver Se ha ido Oh, sí, se ha ido Se ha ido por el espejo El espejo mágico ¿Esto qué es? Una nota, vale Diario de Sebastián Castellanos de diciembre de 2004 Mi primer día con mi inspector Mi nueva compañera, la inspectora Mira Hanson Es pura dinamita Franca y tenaz Como a mí me gusta Pero tendré que andarme con cuidado Hoy ha estado a punto de sorprenderme Mirándome el trasero Hostias Qué prevertida A ver, vamos a entrar Al mundo mágico Venga Mi cabeza Este sitio me da Demasiado, demasiado mal rollo Porque no hay nadie Absolutamente nadie Esto parece un hospital Bueno, de hecho Se encuentra mejor Es un hospital Pero solamente está esta Por cierto No está Ah, ahí estás Mírala Vale A ver Un cartel Desaparecido Oscar Connelly Agente de la policía de Crimson Desaparecido mientras se encontraba de servicio El coche patrulla se ha localizado Abandonado en las afueras de la ciudad A ver Veamos Esto era Acordaros para Mejorar las estadísticas De nuestro pequeño detective De nuestro pequeño detective Vamos a ver Que podemos mejorar La habilidad física Aunque no sé si tenemos Para mejorar algo Porque con 800 puntos Va a ser que no Va a ser que todo cuesta Mucho más A ver De armas A ver Sí, por ejemplo Vemos esta El tiempo de recarga Del revólver 800 ¿Qué más? Aumenta la precisión Al apuntar con la mira Nada A ver No, vale Vamos a intentar Esperar A conseguir más puntos Por ahora No voy a mejorar nada Chicos Vamos a esperar Sí, para Bueno, coger mejores Mejores habilidades Por ahora Nada A ver Venga Al mundo real Vamos a ver Esto que es Ah Un escondrijo Nada Nada Vale, a ver Entonces ahora nos toca He hecho todo esto Nos toca bajar otra vez de ahí Bueno, bueno, bueno Pues nada Vamos a probar suerte, chicos A ver Si no, nos matan otra vez aquí A ver, ¿esto qué es? Me gustaría saber ¿Qué demonios está sonando Al fondo? Con un ruido de fondo Un ruido de rugido o algo Hostias, hostias Va, 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 va Vale, escóndete, escóndete Corre, corre, corre Me ha visto Me ha visto, tío Me ha visto Fuera Joder, tío Cómo dales Venga, fuera, fuera Vamos, recarga Vamos, 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 vamos Joder, venga ya No, no, no No, no, no Quita, coño Qué perros, tío Es complicado Joder Hostia puta Esa máscara da mal rollo Joder, parece que me esté mirando Vale Vale, no me digas otra vez Hay que repetir todo esto, tío Joder A ver Tío ¡Suscríbete! Vale, esto ahora esta vez vamos a dejarlo porque habíamos entrado antes y no hemos hecho nada así que para ahorrar tiempo sigamos. A ver, aquí a la ventana aparecía uno. Nada más entrar ahí, nada más posar por la ventana esa. Vamos a ver. Vale, nada más se pasa corriendo. Y ahora aquí aparecía uno. ¡Al suelo! ¡Canalla! Vale, vale, vamos, 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 vamos. Vale, quita, quita, quita. Joder, tío. Vale, sube, 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 sube. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No te canses, que te siguen! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, muérete! Vale, munición, munición, munición. ¡Pilla, corre! ¡Joder, qué tensión! ¡Por Dios, con estos tipos! Vale, venga, sal. Vamos, al aire libre. Muy bien, más movimiento. Mejor así. A ver, aquí atención porque este nos disparaba, el cabrón este, con el... ...el rifle que está por aquí arriba. A ver. Vale, ¿dónde está? Vale, por ahí viene uno. Venga, vamos. Vale, 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 vale. Mierda, mejor me cubro. Vale, lo sabía. Mierda, tío. A ver si podemos despistarlos. Vamos, vamos, vamos. Vale. A ver. Quita, quita. No, no me mates, no me mates, tío. No quiero morir tan pronto. Otra vez. Vamos, entra. Venga, entra aquí. Vamos, tú puedes. Vamos, vamos, vamos. Entra. Vamos, 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 vamos. ¿Esto qué es? Munición. Vale, pilla. Vamos, 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 vamos. Que está entrando. Vamos, vamos. Joder, puta, tío. Joder, puta, tío. A tomar por culo. Joder. Es complicadísimo el puñetero juego. Dios mío de mi vida. A ver, pues, bueno, ya sabiéndolo, ya sabiéndolo, vamos a ir directamente al grano. Vamos a coger toda la munición y vamos a bajar directamente. Porque si no, es que esto va a durar aquí una eternidad el episodio este. No, es que esto va a durar aquí. No, es que esto va a durar aquí. No, es que esto va a durar aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Nos han visto? Nos han visto, nos han visto. A ver, a ver, ¿quién nos ha visto? ¿Esto qué es? Granada. Granada de mango con más de 100 años. Se desconoce cómo esta reliquia fue a parar a manos de un particular. Vale. Genial. A ver. Vamos, entra. Venga, aquí no nos hemos quedado antes. Vamos a cruzar todo esto. Verdad. Vale, ahora sí. Ahora perfecto. No nos ha visto nadie, por ahora. Aparentemente. Vale, por fin. Bueno. ¡No! ¡Hostia, tío! La misma puta bomba de antes. Casi me maté. Joder. Vale, a ver. Hay un cebo aquí. Vamos a intentar quitarlo. Vale. Aquí arriba que habrá. Vamos a intentar subir, a ver. Ah, vale. Esto es munición. Y aquí una estatua. ¿Qué es esto? Esto se puede romper, creo. A ver. Está una llave. Vale. Bien, una llave. ¿Para qué demonios son estas llaves? A ver. Bueno, tenemos una. Por ahora. Ya se averiguará, supongo. No dice tampoco qué llave es. Ni qué... Ni qué uso tiene. Ni nada. Vale. Vale. A ver. Por ahora vamos estupendamente bien. Vamos así. Esto no... No acaba mal. A ver. Vale. Vale. Estamos llenos. Vale. ¡Suscríbete! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Hostias, que cague, tío, que cague, por Dios Vale, pero aquí es... es donde hemos estado antes Mierda, mierda, mierda Va, 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 sal, sal, va, sal Vamos, 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 vamos Vamos, 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 venga, vamos ¿Dónde cojones nos metemos ahora? A ver Tú tienes pinta que te vas a levantar Vamos, que te vas a dar la vuelta y te vas a... A poner el persigui, así que... Nada, fuera A ver A ver, por favor, que estamos yendo de maravilla Mierda ¡Qué pesado eres, tío! Un poquito a la mierda Indígena, venga al suelo ¡Eh, que me corta, que me corta, que me corta! ¡Corre! Vale, a ver Vamos, venga, meteros para adentro, venga Vamos, que no hacen nada afuera Venga, si no hay nadie, no hay nadie ¿A quién puedes comer? A ver, a ver, a ver Vamos a intentar pasar Vamos, vamos, vamos Despacito, vamos, vamos Vale, a ver, venga Vamos a continuar que ya va siendo hora ¿Esta puerta qué es? A ver Ah, donde antes, vale A ver Ahí está El que está armado Vale, vamos a intentar Hasta aquí Con la pistola A ver Vale, a quemar Joder, mierda No me da tiempo, tío Vamos Vamos, vamos, vamos Tito, cabrón Coño, muérete Venga Bien, punto de control Vale Genial Anda, aquí hay una escalera Vamos a intentar subir A ver Si se puede Bien Bien, parece que sí A ver Parece que se puede Que este sube Donde lleva esto Hostias Vale, ¿esto qué es? Virote cegador Virote para la ballasta Agonia Que ciega al adversario Con un potente destello Puedes matar a un adversario Ciego desde cualquier dirección Con un simple ataque furtivo Vale Muy bien A ver Ah, mira Aquí está este Vamos a ver Vale Crear brillote Ah, vale Entonces las piezas Que cogemos Es justamente ahora Cuando podemos crear cosas Con esto Vale A ver Pero lo que quiero saber Es como cojones Es esto, tío Están Agh Vale, pues no tengo ni puñetera idea chicos, no tengo ni pajo a la idea de cómo se usa esto. Pero bueno, habrá que investigarlo, a ver. Veamos, tenemos aquí abajo a uno que estaba justamente ahí, vale, a ver. Pero aquí las balas no llegan, cojonudo. Vaya, el tío este también sabe de acrobacias, hostia puta. Pensaba que ya, desde una distancia tan alta, moriría. Pero por lo que se ve, no, no ha muerto, vale. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ahí estás, pero te voy a quitar la cabeza, si me lo permites. Pero es que aquí esto no va a llegar. Ah, sí, llega así. No. What the fuck, ¿qué ha sido eso, tío? Hostias. Joder, qué susto, coño. Es que han infectado, es lo que faltaba. Hostias. Vale, recarga, 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 recarga. Me quema este. Vamos, 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 vamos. Vamos, tío, estoy aquí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, que me siguen más. Vale, fuera, 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 fuera. ¡Fuera de mi vista! Joder, todos los que hay, tío. Joder. Vale, vale, vamos, 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 vamos. ¡Qué malo, qué malo! Ah, no tengo para quemar, mierda. Hostia, puta. Ahora sí, ahora sí, vale, 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 bien, bien, bien. Vale, munición, boludo. ¡Mierda! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Esto qué es? Ballesta. Vale. Ballesta plegable con resistentes cuerdas que lanzan proyectiles pesados. Virotes, vale, creo que ahora es cuando se pueden usar los virotes. Vale. Bien, por eso antes no nos dejaba usarlo. A ver, un momento. A ver. Fabricar virotes, ahora sí. Vale. Virote explosivo. Genial. A ver. Vamos a ponerla ahí. Hostia, pero esto es explosivo, esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Tomar por culo, tío. Así me gusta. Joder, qué diferencia, macho. Quita, quita al medio, quita, quita. Hostias. Vale, 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 vale. Allá voy, allá voy. Vamos. A tomar por culo todos. Joder, tío. Esto sí es un arma en condiciones. Hostia puta. Vale, punto de control. Bien, bien, bien. A ver, vamos. Vamos ahí. Por aquí. No sé por dónde coño es, pero... Será por aquí, digo yo. A ver, vamos. Hijos míos, venid para acá. Vale, esto sí es una... Una buena arma, sin duda. Vale. Genial. A ver. Bueno, como está aquí el punto de control, chicos. Vamos a dejar el episodio justamente aquí. Vale, seguramente si nos matan, pues, como empezamos aquí. Así que, fin del episodio, chicos. El episodio 3. Si os ha gustado, pues comentarlo. Vale, gracias a los que me seguís, chicos, como siempre. Y nada, un saludo para todos y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.